Muy bien, eso, péguenle con fuerza, cuidado ahí eso, buena buena, eso, ahí vemos a todos los niños emocionados pegándole a esa piñata, muy bien, excelente, pacientes que gracias a Sabor Latino por estar con el sonido, gracias, muchas gracias. Muy bien, otro niño, otro niño, otro niño, vamos a ver otro, vamos a ver otro niño, ah porque pase una niña, una niña, una niña pase y pase, muy bien, eso, fuerte, pégale fuerte, le están saliendo las pijaros dulces, cuidado, no se metan los niños, no se metan Clara, Clara ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que rompe la piñata! ¡Ya! ¡Que la rompa Felipe! ¡Ya! ¡Que la rompa y Sarito! ¡Ya! ¡Que la rompa Julito! ¡Ya! ¡Que la rompa Celito! Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me das un paro, para romper la piñata, mamita, 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 mamita. Correcto, la rompa, mamita Ya no quiere, no, no ¿ söyleось capital? La rompaли, la Mini Areco Bromla, la princesa, mamita, mamita, mamita Muy bien, tened cuidado con las niñas por favor que nadie va a salir golpeado, perfecto ahí está la chica maravilla, Muy bien, excelente, pegándole A esa fuerte Vamos a ver fuerte Ok, excelente Va la piñata Ok, ahora otra niña Otra niña Que pase toda la niña Eso, a pegarle a esa piñata Excelente, muy bien Excelente, ahí tenemos Otra niña Otra, otra niña Otra niña más pequeña Excelente, dale, dale Péguenle con todo Con fuerza Cuidado, hijo, cuidado No le van a arrepentir el ayote Ok, otra bebé Otra bebé, otra bebé Otra niña, otra niña Pase, pase Eso, fuerza a la piñata Eso Y de gira en contra A la piñata Ok, ahora otra Otra bebé Y de gira en contra Muy bien Y de gira en contra Otra bebé otra niña, eso, ahora va ella cuidado, cuidado ahí muchas gracias a Sabor Latino por estar con el sonido pero muchas gracias también a la chica de El Salvador Joven por hacerse presente a este bonito evento el cumpleaños de Josué otra niña, otra, otra niña que pase otra vez ahora que pase una chica de El Salvador Joven ahí va ella cuidado chicos, haganse a un lado y ahí va ella muy bien, excelente muy bien, excelente no puede el palo recordando cuando ella estaba chiquita y reventaba la piñata y a los compañeros ahora otra, eso, ahí va ella pegarle fuerte excelente, ahí estamos El Salvador Joven haciéndose presente en el cumpleaños de José Natanael que cumple un añito y viene nada más y nada menos que a festejarlo con él y también a llevarse la grabación de lo que es el poder imponente de Oriente sabor latino también a nivel nacional ok, ahí va la chica de Riso de Oro eso, ahí está sonando lo que es el sabor de la piñata excelente cuando estaba muy arriba y cuando estaba muy arriba y cuando estaba muy arriba al gasolina se acabó la gasolina hace de que ahí va El Salvador Joven en lo que es el departamento de Morazán radical de San Miguel pero están en este departamento que es Catería de la Presa excelente ahí estamos El Salvador poniéndole también el sabor ahí viene ahí viene la chica también que fue para usted a ella también la vamos a pasar que pase a pegarle a la piñata eso ahora sí pase pase la muchacha eso pase tiene que pegarle a la 5 ahora la muchacha de El Salvador Joven ahí viene a terminar la piñata eso ahora la niña cuidado cuidado no se acerquen a la piñata ahorita no agarra hacia un lado eso ahí va y después la agarra con la mano chica y le saca a todos los dulces excelente ahí va el doce y ahí está poniéndole sabor los chicos y esos son los dulces con sabor así es con el cuaste así es gran voltada de dulces y se llamaba bingo perfecto ahí está eso qué bonito miren el niño también acaba de reto este regalo excelente así es así es así es que la producción es se llamaba bingo suelta ¡Gracias!